Gracias, Fulvio y amables televidentes. Voy a aprovechar el tiempo hacia dos, tres temas. El primero, las recientes declaraciones que pusieron en contexto al expresidente Hipólito Mejía y al expresidente Leónel Fernández. Es interesante porque ya sabemos quién es que se encarga de los cuentos. Y a los que nos tienen acostumbrados. Yo respeto mucho a don Hipólito Mejía porque con él a mí me guarda una relación de amistad entre sus hijos muy estrecha, de muchos años, que hasta fui gerente de venta de la empresa de Ramón Hipólito. Y trato de evitar o evito de forma peyorativa referirme por el respeto familiar. Y me conocen y saben que no soy desatinado en mis comentarios. Soy fuerte en ocasiones pero con palabras que no transgreden o no agreden a la inteligencia emocional como dice nuestra amiga que llamó. Pero he nombrado que Hipólito Mejía sirve hasta para remedio, dirán los danilistas. Porque en una embestida de propuesta no solamente dice que va a decir lo que nadie sabe de Leónel Fernández, sino que lo tilda de muerto político. Pero ¿qué objeto tiene decir de un muerto? Al contrario, debemos de reguardarle la memoria si así fuera el caso del expresidente Leónel Fernández. ¿Y por qué digo que los danilistas están hoy aplaudiendo a Hipólito Mejía y lo he puesto de que, como dice el dicho popular, Hipólito sirve hasta para remedio? En una confrontación estéril donde simplemente él tiene que, él debe de decir lo que sabe porque el pueblo ya conoce lo que él sabe. Ahora bien, el valor de la discusión política se encuentra en los secretos que tiene Hipólito para darlo como expectativa a futuro. No debió de serlo cuando él tuvo la oportunidad. Y vale decir que hoy ya yo comprendo a dónde radica el compromiso mutuo que se profesan tanto Hipólito Mejía como Danilo Medina. Resulta que nadie puede olvidar que en el 2004, precisamente en la transición, fue el propio Danilo Medina quien le correspondió dirigir la comisión de transición del gobierno de Hipólito Mejía que terminaba y el gobierno del PLD a la cabeza de Leónel Fernández que iniciaba. ¿Lo recuerdan? Y este señor da unos datos por allá por la zona del Julio 27, me refiero a Danilo Medina siendo el jefe de transición como parte del PLD y del gobierno que se iba a instalar. Y dice, tengo 27 auditorías que de presentar la temblaría la isla. Todos quedamos también en expectativa de que el frustrado gobierno e intento de reelección de Hipólito Mejía para el 2004 y causante de las peores de las crisis que hemos tenido de los bancos. Ya recogía una bonomía y una relación de ocultamiento entre ellos que hoy vemos que el único político además que se atreve a hacer los planteamientos que hacen Hipólito Mejía es él mismo. Entonces, ¿le estará devolviendo el favor de haberle ocultado la 27 auditoría que hubiese temblado la isla de Danilo Medina haberla presentado? ¿Qué pena y qué valor podríamos nosotros tener cuando estamos deseosos que los políticos y líderes nacionales les den una luz y una esperanza en una propuesta, si es lo que él pretende, en vez del chisme, que traiga una nueva propuesta y una visión del hombre que quiere aportar en el ocaso de su vida, porque a lo sumo, si va a tener 100 años, que esperamos que así sea, ya Hipólito Mejía tiene 75. Este cuarto de vida que por lo menos no devuelva un poco de ilusión y de esperanza y no un trastado o un barde de chisme. ¿Lo oculto o lo que espera este pueblo de los políticos? El otro tema que me ocupa es que hemos visto en la municipalidad esta situación que verdaderamente preocupa y que trajo consigo una serie de ingredientes y que coinciden también con unas situaciones que he visto en redes sociales queriendo justificar o atar. Sería la palabra atar. La salida de un programa de televisión de nuestra, de esta planta televisora a unos aspectos empresariales. Y yo les digo, qué pena que se ocupen de aspectos puramente empresariales. ¿Por qué? Porque hay que desmistificar que la situación administrativa de una empresa nada tiene que ver con la situación personal que tengan esas personas en el ámbito social y político y público. Cuando hablamos de este tema, lo que quiero es significar o hacer entender que la ley 479 que establece el mecanismo de sociedades comerciales en la República Dominicana es una ley que especialmente está dedicada a las cuestiones de comercios y de sociedades. Y las sociedades están amparadas y resguardadas bajo ese esquema jurídico primero por la Constitución y luego por la ley que es la que hace el uso cotidiano de la relación entre socios y la sociedad. Si tomamos en cuenta este aspecto de los socios, no existe mecanismo ni advertencia social que pueden miscuirse en quiénes o cuáles son los socios de una empresa. Como es sabido y yo que tengo la práctica societaria comúnmente, comúnmente, porque incluso después que yo salga de aquí voy a una situación societaria al Palacio de Justicia. Yo representando a una empresa en Santo Domingo aún en contra de una empresa aquí. Pero son aspectos totalmente diferentes a lo que son los medios de comunicación. Y si usted busca que en una empresa que ha tenido una relación con el ayuntamiento y la ha tenido válidamente a través de un concurso público, poco importa quiénes son los socios. Y ya sabemos que cuando hablamos del tema de móvil soluciones, sabemos quiénes son los dueños. Y no creo que Samir Rizé ni ninguno de los que comparten esa sociedad se pudiera estar relacionando a casos o tropelías. Eso de ninguna manera y sería un absurdo pensarlo. Por lo tanto, creo que deben de ocuparse de la parte pública. Si usted tiene algún argumento que indique que ha habido una falta en el cometimiento de un contrato o hechos, solamente circuncríbase a eso. Porque va a ser ridículo, porque no tiene ámbito de actuación todo aquel que quiera actuar frente a una empresa, a menos que esta empresa haya incumplido parte de un compromiso previo. o de su accionar le haya perjudicado a usted o a quien usted represente y tengan una relación previa para usted abordar el tema societario. Por lo tanto, en ese ámbito es un ámbito vedado para quienes no son parte ni forman parte de dicha empresa. Esa advertencia se la digo para que procuren desmitificar y de entender que no es posible establecer ningún daño social, económico o público que le interese al orden social macorizano y mucho menos al orden municipal. Ahora bien, hay una relación y esa relación se dio a través de un concurso público y licitación pública que hemos pedido que no los explique y esa es la parte que si usted tiene un conocimiento y lo puede poner en relieve de que se haya cometido falta hágalo pero responsablemente como han hecho los ciudadanos de Pimentel que entendieron y recopilaron datos de que ese ayuntamiento estaba haciendo esto y esto y esto. Ojo con esto, solamente quiero que tengan razonamiento lógico y válido para poder discutir y poner en medios de comunicación en telas de juicio y creo que Telenor es una empresa que ha dado muestra de madurez, de respeto y de responsabilidad oportuna y debemos preservar esto que ya deja de ser de los dueños porque ya esto es una entidad de pueblo una entidad de todos siempre he dicho cuando doy mis consejos a los socios o dueños de negocio recuérdate que tú dejaste de ser dueño del negocio porque basta con que tú abra la primera puerta y nadie te pregunta si puede pasar simplemente cruza la puerta coge lo que va a buscar paga y se va deja de ser del propietario inmediatamente porque tiene vida propia y esto hay que conservarlo y mantenerlo por último el orden nacional ya sabemos y lo sabíamos de antemano que se iba a reducir una curul de diputación para la provincia de Duarte en razón de que está establecido por años en las constituciones anteriores y esta el mecanismo de las leyes que tiene que ver con partidos o con junta central electoral que resulta que en el 2010 siendo yo regidor y me van a escuchar si me están viendo algunos regidores que estuvieron conmigo saben que Francis Rodríguez cuando vimos el entramado que se estaba haciendo en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís respecto a los censadores que se iban a nombrar oiganme esto yo advierto que vi personas canchanchanes del alcalde anterior de Félix Rodríguez y en una sesión ordinaria me paro y le digo alcalde he visto en la forma que se ha ido reclutando el personal que deberá de ir a hacer el censo y sabemos que la ley en esta ocasión le ha dado la principalía a los alcaldes a los alcaldes de los municipios cabecera la provincia de Duarte el alcalde del municipio cabecera era Félix Rodríguez en ese entonces pero yo advirtiendo le digo recordemos regidores que este proceso debe ser diáfano y garante garante de que de que nosotros seamos contados uno por uno en San Francisco de Macorís la provincia de Duarte porque de ahí depende los recursos que va a recibir el municipio pero también depende la representación que tendremos en el congreso y en el propio municipio y que yo advertía eso está grabado cuando yo advertí eso si no se hace un censo correcto vamos a vernos decrecido y vamos a tener datos falsos y nos van a quitar dinero de lo que debemos recibir dicho y hecho vino el censo vino la francachela le dieron eh pusieron a censar una balsa de pelafutanes del ayuntamiento se ganaron 901 y 1200 otros y al mediodía no habían censado a nadie ahora no nos quejemos porque cuando tuvimos la oportunidad del mecanismo de procurar insertarnos en el avance y el número de ciudadanos lo desperdiciamos no me hicieron caso aquí debió de existir una transformación por el número de habitantes y usted sabe cuál era la que yo decía en el 2010 se aumentaba de 13 regidores a 17 a 17 eso significaba que iba a venir más recursos y de diputado se alcanzaba uno más pero lo perdimos ahora no nos quejemos la ley está correcta los incorrectos fuimos los políticos de ese momento yo por lo pronto tengo como demostrar mis advertencias y hoy la traigo a colación y de eso que se trata cuando la junta por pedido político también pospuso en las últimas elecciones congresuales y presidenciales haber establecido lo que debe establecerse para el 2020 ahora somos menos tenemos menos representación y menos dinero para abordar los temas que nos ocupan por la falta de conciencia y de conocimiento de quienes están ocupando las direcciones municipales en los últimos tiempos que pena que no se elijan los hombres que valgan la pena y las mujeres también muchísimas gracias Francis por tu comentario vámonos a una pausa y regresamos en breve chau 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 Gracias por ver el video.